Bien, pues muy buenas tardes, nos encontramos en el estudio del amigo Ornel Jiménez, un bajista súper reconocido a nivel local, estatal y nacional e internacional, ¿verdad? ¿Por qué? Pues este hombre es un hombre talentoso que ha creado este estudio, su cueva, su refugio, donde a menudo llegan diferentes músicos internacionales, no nada más locales, ¿no? Y esto le da otro enfoque al trabajo que viene desarrollando. Ornel, ¿ya qué tiempo con tu estudio? José Alberto, bienvenido aquí al estudio. Tenemos aproximadamente ya alrededor de 10 años ya con el estudio, ¿sí? Porque empezó con el taller, obviamente, de ejercicio, donde practicamos. Primero son mis hermanos los que hicimos el equipo y, obviamente, después se fueron sumando todos nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ya es un ratito que estamos aquí trabajando. Pero esto ya después de hacer un taller ya se convirtió, pues, no sé, en otro, les diste otro enfoque, ¿no? Se reúnen, empiezan a tocar y, aparte de estudiar. Claro, de hecho, tenemos aquí el permiso como foro cultural. Nada más que, obviamente, hemos trabajado más como sala de concierto. Entonces, para los proyectos que a veces tenemos que ir trabajando, aquí utilizamos el espacio precisamente para eso. Entonces, no solamente como estudio. Tenemos un estudio en la parte de arriba que es para grabar. Y aquí sería la parte del ensayo y también del foro cultural, que ahorita no está funcionando, pero ha funcionado ya anteriormente. ¿Y tiene algún nombre tu estudio? Se llama La Casa de la Música Oaxaca, México. Perfecto. Ahora bien. Pero, pues, vemos que tienes aquí gente, pues, talentosa, ¿no?, que te acompaña en tus proyectos. Tenemos, por ejemplo, a la señora Rocío San Pedro, que, pues, señora, pues, es un placer saludarla, volverla a saludar. Ya en ocasión venimos acá con ustedes. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente Rocío San Pedro? Ay, pues, buenas tardes. Primero que nada, y bienvenidos. Y mucho gusto de volver a verlo, José Alberto. Bueno, nosotros siempre estamos haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. Y ahorita, pues, estamos terminando de, pues, ya de hacer el disco, ¿no?, un disco mío, en donde yo interpreto, pues, canciones populares y también tenemos temas originales. Y, pues, la verdad, tiene un toque de, pues, de jazz, traemos funk, traemos blues. Y nos enfocamos, pues, en todo, en canciones de protesta, de amor. Y, bueno, nosotros los músicos siempre le damos, este, sentido a los sentimientos en las canciones, ¿no? Y de acuerdo al ánimo, pues, las personas van a elegir qué cosa quieren escuchar. Entonces, traemos de todo en este disco. Y yo, la verdad, estoy muy, muy, muy emocionada por, pues, porque ya salga, este, el disco ya como tal, ¿no? ¿Para cuándo? Pues, probablemente en unos dos meses, a más tardar, ya sería, ya mucho tiempo vamos, ¿no? Pero yo, pues, yo quisiera tener la, este, la certeza de que puede ser antes, un mes y medio a lo mejor, ya con certeza. ¿Y el cuarteto, cómo se llama? El, bueno, el cuarteto se llama Rocío San Pedro y, este, bueno, ese es mi proyecto y, pues, los músicos que me acompañan, ¿no? Bueno, pues, aquí tenemos a un, a un talentoso percusionista, este, tu nombre, ¿y de dónde eres? Buenas tardes, muchísimos gustos para estar aquí con nosotros. Yo me llamo Sasa Federici, soy de Italia, llevo mucho año viviendo en México y más, más o menos un año viviendo aquí en Huacaca. Y, bueno, lo que puedo decir es que para mí es, de verdad, un privilegio, un honor, un placer y unas oportunidades poder tener la oportunidad de tocar con el maestro Nel Guiménez y con Rocío San Pedro. Y la oportunidad que me dieron también para tocar en estas grabaciones porque, de verdad, que estoy muchísimo a gusto compartir todo esto con músicos de talento y, lo que siempre yo digo, de alma muy, 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 muy grandes. Entonces, para mí, de verdad, es un privilegio. Perfecto, este, Sasa, pues, este, regresando con Ornel, ¿qué nos parecía acerca de ese, de ese trabajo que vienes realizando con tu cuarteto? Pues, hemos participado, somos omnidireccionales, por así decirlo, ¿no? Todo lo que nos interesa, estamos ahí sobre eso trabajando, pero esta vez estamos muy contentos, estoy en realidad muy contento, porque ahora me tocó ser el productor musical de Rocío. Y yo creo que eso es ahorita lo más importante que, como el vasto cuarteto ha hecho tantos trabajos, ahorita nos toca hacer un trabajo de interpretación y de rolas originales a través de la voz de Rosy. Entonces, eso yo creo que va a tener un impacto, lo que habíamos platicado hace rato, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo tres discos de jazz, entonces el jazz es muy difícil, muy inaccesible, por así decirlo, ¿no? A menos de que sean músicos o gente de las disciplinas, de las artes, un poquito más, este, cerca, ¿no? Pero yo creo que este disco va a ser un hit, un golpe, porque vamos a interpretar lo que es la música popular, los clásicos de la música popular, ¿sí? Entonces, tenemos compositores de Puerto Rico, compositores oaxaqueños de Pinotepa, compositores de aquí del centro de Oaxaca, como es Héctor Díaz, tenemos una rola mía, tenemos una rola de Rosy también. Y, bueno, haciendo un recuento también, este, Cuba, unos boleros también por ahí, hacemos, este, obviamente este disco va a ser un tributo para todos esos grandes compositores que nos han dejado y nos han legado la música a través del tiempo. Entonces, bien contentos de, de, que ya en unas semanas, en, o en un mes, como dice Rosy, un mes y medio, este, ya lo estemos presentando. Pues esperamos que el portal Oaxaca Tiene Cultura, tenga las primicias de este, de esta producción discográfica, ¿no? La primera en, en este género musical de Rocío, porque había grabado en otros géneros, pero nos gustaría, ¿verdad?, ser partícipes de ese, de esa producción, escucharla sobre todo, ¿no? Vamos a una pausa, este, volvemos para que podamos ver, este, el trabajo que vienen realizando, este, Orner Jiménez, Rocío y Sasa, este, volvemos. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, ay, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Como si fuera esta noche, la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche, la última vez 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 Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, ay, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Perderte después, perderte después Perderte después Bien, pues continuamos con esta entrevista con tres grandes talentos musicales que hay en Oaxaca Que vienen desarrollando trabajo muy importante Que muy pronto se dará a conocer a través de la producción discográfica de Rocío Y pues, Ornel, hay otros integrantes que participaron en esta producción Sí, así es, tenemos un extraordinario músico francés Que es Pierre Arnaud Legerinel Que está a cargo del piano, es un amigo mío Y bueno, estamos muy contentos de contar con él Ahorita no pudo venir por cuestiones de que tiene un instituto a su cargo En la Colonia Reforma Entonces, tiene ahorita mucha afluencia, mucha actividad Entonces, empiezas de muy temprano y acaba muy tarde Entonces, pero estamos muy contentos de que sea parte también del disco Que se titula Canciones Populares de Rocío San Pedro ¿Otro integrante? También tenemos el honor también de contar con un amigo mío, violinista Ángel García, que forma parte de la Sinfónica de Oaxaca Entonces, poniendo su granito de arena Yo creo que los proyectos van creciendo, se van sumando Y vamos expresando lo que queremos A través, obviamente, de la interpretación y de la composición Que son dos herramientas para los músicos Que las tenemos arraigadas Perfecto Rocío ¿Usted no sé, visualizó en alguna ocasión Que se diera esta producción discográfica en el terreno del jazz? Hace mucho tiempo, se me hacía difícil, ¿no? Cuando él me invitó Pero a raíz de que empecé a estudiar Porque estudiamos mucho para poder hacer este disco A veces parece que las cosas son fáciles Porque nada más es interpretación, podría decir mucha gente Y a lo mejor yo también lo llegué a pensar Bueno, lo llegué a pensar Pero ya estudiando y viendo que las cosas no son así Pues lo veía yo muy lejano Nunca dije que no Pero sí tenía yo, era yo un poco escéptica, ¿no? Pero estudiando a través del tiempo Y me ha costado trabajo Muchas cosas se me han hecho muy difíciles Pero cuando ya lo he logrado Me he sentido muy, pues He sentido una satisfacción muy grande Porque la verdad no pensaba llegar a donde he llegado Digo, a grabar un disco de canciones populares Pero pues con un toque de jazz De funk, de blues Y la verdad estoy muy emocionada Y sobre todo por contar con grandes amigos Porque la verdad el maestro Sasa Es un gran amigo de nosotros que llegó Y yo soy una consentida Porque siempre le he dicho Yo disfruto de todos los amigos que vienen aquí A darnos su música También del maestro Pierre El maestro Pierre que es el pianista Gran pianista también La verdad este Yo soy una mujer que No me la creo ahorita Estoy muy contenta Perfecto Bien, pues Es algo mucho, muy importante, ¿no? Estar satisfecho del trabajo que realiza uno, ¿no? Bueno, antes de pasar con Salvatore Sí, yo quería subrayar algo Que me enorgullece En realidad cuento con un super elenco No hemos mencionado Como debe ser al maestro Salvatore Federici Ex integrante de los Gypsy Kings Que ahora está en nuestro proyecto Y también con la colaboración de mi productor Turbal Pasos Jaga Que es este Pues el causante de que Que le echemos más ganas, ¿no? Porque nos impulsa Nos motiva Y nos apoya Entonces Tours Music merece ahí este reconocimiento también Porque es una empresa que siempre ha trabajado Por sacar adelante a la música original Y los talentos locales de Oaxaca Sí, sí, doctor Sí, ya tiene muchos años, Turbal, ¿no? Sí, así es Estos proyectos ¿Está bien? Sasa Pues este ¿Qué te parece en estas Esta corriente musical en Oaxaca? Donde pues realmente El jazz Ornel sabe muy bien Que fue muy difícil En los primeros años Tratar de introducirlo Porque pues no No Pues los oaxaqueños Vemos de otra manera la música, ¿no? Más regional y todo ello Salvo el turismo internacional Pues este No había otra manera de difundir el jazz Sin embargo Ornel ha estado Pecando piedra Ha estado luchando Y ahora ya hay dos, tres lugares Donde se interpreta el jazz ¿Esperabas tú encontrar este Esta situación, este panorama? Bueno, la verdad tengo que decir que hace Bueno, yo viví en muchos lugares aquí en México Pero todavía Siempre Oaxaca me llamó la atención Porque de todos los países que yo viví Tienes un demasiado movimiento cultural La gente está muy adentro de estas cosas, ¿no? La pintura La pintura La arte La música Y esto Claro El lenguaje del jazz No es un lenguaje simple Y no es un lenguaje para todo Pero como le diré Es una cosa que se tiene que Trabajar a poco a poco, ¿no? Y en este sentido Creo que personas como Nel Guiménez Como su hermano Lucio también Como Héctor también Son personas que yo Como puedo decir Lo valoro como si fueran Pionero De este tipo de trabajo, ¿no? Claro, no fue fácil para él Empezar a poco a poco A poner semienta De este lenguaje Ahora ya la cosa se está moviendo De forma diferente La gente está empezando a trabajar de esto Y el movimiento se está ampliando mucho Entonces ¿Qué puedo decir? Gracias a ellos Por este tipo de trabajo que hacieron Y lo hacieron Bueno, nos vivimos de esto, ¿no? Pero más que por dinero O más por el trabajo Lo hacieron de verdad Y yo puedo decir que de verdad Fue por amor Gracias Y entonces vamos adelante Y esperamos que esta cosa Se puede hacer siempre más grande Y soy seguro que esto se va a lograr Esta es una gran ciudad El estado de Huacaca Es un gran estado Yo estoy agradecido de vivir aquí Por la gente Por la música Por la cultura Y me permite decirme Como italiano También por la comida Perfecto Bien, pues vemos que Pues una persona De tanta trayectoria Como este La persona que acabamos de platicar con él Pues se expresa muy bien De Huacaca De su cultura Y pues tú debes estar orgulloso ¿No? De contar en tus filas A gente que Que viene del extranjero Y se une a tus proyectos Claro Yo creo que ahora Ha sido el tinte Que ha tomado un poco El rumbo de Huacaca Muchos nos critican Porque dicen que somos Los más rezagados Los que tenemos menos Capital Probablemente ¿No? Pero Huacaca Es totalmente turístico Y es totalmente Una maquinaria ¿No? Que nos trae información Y sirve para informar también ¿No? Entonces es un portal Huacaca Yo creo Ahorita he tenido la oportunidad De contar con el maestro También este Algunos otros amigos italianos Como Daniel Morelli Que estuvo Hace dos años Me parece En el festival de Morelos También Hemos contado con Cristian Mendoza Que Extraordinario Músico chileno Saxofonista Entonces De la gente súper ¿No? Entonces Ellos siempre nos motivan Y Huacaca Yo creo que ha sido Un Un impulso ¿No? Porque tenemos el turismo A nuestro favor ¿No? Obviamente los Los bloqueos Y las cuestiones sociales Nunca van a desaparecer Pero yo creo que los huaxaqueños Somos ordenados Y Somos Este Rápidos Porque entendemos Por dónde Por qué ruta Si así resta Vámonos por otra Y La cosa es Darnos la mano ¿No? Para poder impulsar Y qué es lo que está pasando ¿No? Este fenómeno Ahorita hay gente australiana Hay franceses Hay italianos Hay de Estados Unidos Ahorita precisamente Hoy en la mañana Tuve un ensayo Con Alan Pry Que es de Nueva York Entonces Estamos ahí trabajando Duro Pero Con mucho cariño Hacia todos los proyectos ¿No? Bien Pues vamos a A otra pausa Para Para seguir Este Platicando acá Con Con los amigos De Sasa Rocío Y Ornel Este Quienes Nos abrieron Las puertas Acá de su estudio La Casa de la Música Y pues la verdad Está muy agradable El confort Y este Y volvemos enseguida Bien Pues este Concluimos Este Esta entrevista Para Para conocer Realmente Los temas Los autores Que vienen En el disco De De Rocío San Pedro Bueno Pues traemos Este Varios temas Entre ellos Está Piel Canela El autor Bobby Capó Es un tema También muy conocido En toda nuestra Cultura Mexicana Y bueno También En otros Este Países Latinoamericanos De habla hispana También Tengo una canción Bésame mucho Que es el primer tema Que Que trae Mi Mi disco Y de la maestra Consuelo Velázquez ¿No? Orgullosamente Mexicana También Tengo Un tema Del maestro Álvaro Carrillo Bueno No un tema Es un popurrí Del maestro Álvaro Carrillo Traemos Canciones De la maestra Gloria Estefan También Una cubana Pues que yo admiro Mucho como Cantante ¿No? Y pues a su esposo Igual como compositores Pero Curiosamente Esta canción De Con los años Que me quedan Que es la que Interpreto La compuso ella Y no lo sabía yo Y bueno También tenemos Temas originales Tenemos un tema Que se llama El blues de la espera Del maestro Ornel Jiménez Y Héctor Díaz Es una canción De Pues que habla De Precisamente de eso Que estamos esperando Desde hace mucho tiempo Un cambio Un cambio ¿Para qué? Para que las cosas Estén bien ¿No? Es El cambio Que nunca llega Es la espera Que toda la vida Estamos esperando Y así nos vamos Y queremos De hecho Esta es una utopía ¿No? Soñar que las cosas Van a cambiar Para bien Que el próximo Gobernante O presidente Yo que sé ¿No? Los que rigen Nuestro país político Van a hacer un cambio Para bien Y pasan años Y años Y seguimos esperando De eso trata El blues de la espera Se llama Y también tenemos Otra Otra Otro tema original Otra canción Que se llama Observando y actuando Que habla de lo mismo también Que seguimos esperando El cambio Y no llega Entonces nosotros Como Pues como Integrantes Como personas Que formamos Esta Gran Ciudad Esta gran República Que es nuestro País México Pues debemos unirnos Porque La verdad Si no hay unión Acuérdense que la unión Hace la fuerza Y si no hay unión Pues no Nunca vamos a lograr nada ¿No? Ojalá que Pues esto no nada más Se quede en utopía En sueño Que todo Pues sea para bien Y que nos sigamos esperando Eh Pues son Algunas de las Canciones que Que trae este Material discográfico Y que nos sigamos esperando